Alguien me dijo que es muy fácil olvidar Pero es difícil caminar y no volver a tropezar Alguien me dijo que el cielo brilla más Si olvidas hoy tus problemas y tu sonrisa mostrás Y si tú te lo digo hoy fue porque lo pensé ayer Cuando me caiga a pedazos Y si te cuesta olvidar ya no mires hacia atrás Que tus pies siguen mis pasos Alguien me dijo que nuestro alesmo Era tan grande que podía caer Y hágame tres para decirme Como una loca que no quiere volver Alguien me dijo que por algo todo se irá Que tu dignidad de vale no la dejes negociar Alguien me dijo que el cielo brilla más Si olvidas hoy tus problemas y tu sonrisa mostrás Y si tú te lo digo hoy fue porque lo pensé ayer Cuando me caiga a pedazos Y si te cuesta olvidar ya no mires hacia atrás Que tus pies siguen mis pasos Alguien me dijo que el cielo brilla más Alguien me dijo que nuestro alesmo Era tan grande que podía caer Y acabes parado y firme Como una loca que no quiere volver Alguien me dijo que nuestro alesmo Era tan grande que podía caer Y acabes parado y firme Como una loca que no quiere, no puede, no quiere volver Alguien me dijo que nuestro alesmo Alguien me dijo Alguien me dijo Alguien me dijo Gracias por ver el video Gracias por ver el video